Bien, comenzamos con en la ciudad de la Ceiba, con la jornada número 6 de la Liga Nacional. El Vida le quitó el invicto al Real España, el Real España no le pudo quitar el invicto al Vida. Un equipo que está jugando muy bien, bueno, fue un partidazo la verdad. De los mejores encuentros que vi, un homenaje para Górgia Collins, se le dio una recaudación importante. Y comenzamos con el partido. Oportunidades de ambos bandos. Tremendo partido también de Luis Palma, que cada día pide a gritos. Selección Nacional, si Luis sigue jugando de esa manera, definitivamente no va a haber excusa. Miren el pase. De tres dedos, ¿va? De tres dedos, parte exterior del empeine, como marcan los cánones, y el remate de Tejeda también es espectacular. Sin dejarla caer, la manda a guardar. Si se buscan más en la cancha, si se buscan más en la cancha, pueden hacer feria de goles por partido. Pero bueno, ambos son delanteros y buscan terminarla por su propia cuenta en algunas ocasiones. Pero el España también tuvo oportunidades espectaculares y el Pipo López fue uno de los héroes de la jornada. Tremendas sacadas del Pipo, como también de Pereyó. Michael Pereyó en esta jugada que le queda al lateral del club deportivo de Horacio Argueta. Otro remate más de Tejeda. Y es Pereyó el que la deja ahí guardadita para que no se vaya al fondo. López logra rozarla y la pelota no ingresa, pero esta parada de Pipo es espectacular. Uno por cero, ganó el vida y mantiene el invicto. Nos vamos a la capital de la República, donde el gran Olimpia no necesita ayudas, pero le ayudaron. El primer gol del Olimpia es un penal inexistente. El árbitro dice que hay que pitarlo y bueno, uno por cero. En el segundo tiempo entra Benguché, un buen gol de Benguché, dos por cero. Y el tercero, a mi criterio, es fuera de juego de Benguché. Hay una toma clara en la cual las líneas que pone la productora no son similares. A mí me parece que Benguché estaba adelantado. Bueno, y allá en Danlí, un Machuca que anda machucando a medio mundo. No respeta a Machuca. Golió a su ex equipo al Victoria. Este es el cabezazo de Machuca. Tremendo centro. ¿Dónde está la defensa? Yo no sé qué le piden al portero. Él no tiene nada de culpa en las tres jugadas. Nos vamos a San Pedro Sula, el Yankel Rosenthal. Bonito partido. Real Sociedad no mereció perder, pero el que gana es el que hace los goles. El primero es de Mario Martínez. Zurdazo al estilo de Mario. Mire cómo entra esa pelota en la mera base del poste. Y luego iba a venir todo lo que puso la carne al asador. El equipo de Tocoa y es Gutiérrez, el colombiano, que ponía el uno por uno. Ya casi a finalizar el partido. Mire, minuto 87. Queda aquí la pelota para Castillo y la manda a guardar dos por uno. Uno ganó el maratón. Y seguimos en el Morazán ahora, porque en San Pedro hay tres estadios y puede jugar en todos los que usted quiera. El Honduras Progreso jugó contra el Motagua. Motagua parece que ya se está recuperando y aprovechando las oportunidades. Uno, dos y tres. Tres por cero ganó. Ganaron las Águilas Azules del Motagua. Tremendo partido de Kevin López y también de Diego Auski. Cuatro. Así es. Bueno, sí. Tres por cero. Adiós.